Y ahora vamos a hablar de lo que algunos llaman la maldición Marlboro. Es que ha muerto a los 72 años el actor de Marlboro de cáncer de pulmón. Lo contamos en El Fin y los Medios, la parcela que dedicamos al periodismo, a los periodistas y a otras hierbas, incluida la cizaña. Eric Lawson. Eric Lawson ha muerto a causa de un fallo respiratorio asociado a la obstrucción pulmonar. Fue imagen de la marca entre 1978 y 1981. Fumador empedernido desde los 14 años, el actor llegaría a aparecer en un anuncio contra el tabaco en el que se parodiaba a sí mismo y participar también en programas en contra de los efectos negativos de la nicotina. Pese a todo, él mismo fue incapaz de dejar de fumar. Lawson no es el primer vaquero de Marlboro que ha muerto víctima del cigarro. David Miller, que promocionaba la marca en la década de los 50, murió de enfisema pulmonar. Wayne McLaren murió a los 52 años, víctima de un cáncer que supuso la extirpación de uno de sus pulmones. Y los actores David McLean y Dick Hammer se suman a esta lista de cowboys que enfermaron de enfisema y murieron a causa del cáncer de pulmón.